Bueno, tenemos la comunicación telefónica, Marquito, vamos a hablar con el ingeniero, este agrónomo Marcelo Pami, que se desempeña en el área de investigación de la Estación Experimental Agropecuaria de Linta. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Walter, buen día, Marco, buen día a toda la audiencia. Bueno, bueno, te molestamos, Marcelo, para hablar sobre el manejo invernal del recurso forrajero en el sistema, ¿no es cierto? ¿Cómo está esto? Bien, bueno, tenemos que considerar que ya arrancó el invierno y nuestra pastura y nuestro campo natural en esta época otorgan una baja oferta forrajera, por lo cual hay que planificar este manejo ya desde fines de febrero, principio de marzo, entonces para eso hay distintas alternativas como para poder subsanar este inconveniente del déficit forrajero. Tenemos que recordar que nuestra pastura y nuestro campo natural en la región está predominantemente poblado por pasturas o pastos naturales que son megatérmicas. ¿Qué quiere decir esto? Que en épocas de primavera-verano tenemos una alta productividad y en esta época su producción cae prácticamente a cero. Entonces hay que hacer las previsiones para considerar este bache invernal. Ah, claro, buenísimo. ¿Cuánto tiempo antes hay que clausurar el potrero o realizar las reservas? Bueno, dentro de la planificación forrajera hay que considerar esto y planificarlo ya desde fines de febrero, principio de marzo, cuando todavía no estábamos pensando en el invierno, ahí hay que ir considerando cuáles son los potreros que en mejores condiciones están, como para clausrarlo y dejarlo para utilizarlo en esta época, o en su efecto hacer una enificación, o sea, hacer rollos, o hacer otro tipo de reserva como puede ser un silo. Y hay que arrancar ya anticipadamente pensando en nuestro sistema productivo, considerando esto que te mencionaba al principio, que nuestra pastura produce mucho en primavera-verano y en esta época su productividad cae. Claro. Ingeniero, cuando uno hace reserva justamente de la pastura, ¿cuánto tiempo puede llegar a durar esta reserva sin ser utilizada? Es decir, ¿cuánto tiempo se puede conservar antes de que el animal lo pueda consumir? Y bueno, justamente una reserva, por ejemplo, un rollo, si está bien almacenado, o sea, bien guardado, o en su defecto bien confeccionado desde el principio, puede durar hasta más de un año. Pero generalmente la reserva se hace de este año para ser utilizada en este invierno. Y el excedente es lo que pasa al año siguiente o se comercializa. Y hay que considerar, hay que considerar algo, que nuestro sistema productivo es el que nos va a estar diciendo qué cantidad necesitamos, ya sea de un potrero diferido, porque no es la única forma de reservar hacer un rollo o un silo, sino también puede ser un apotreramiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo clausuro un piquete, dejo la pastura, hago una comida ya a fines de febrero, lo cierro y dejo que esos últimos calores de febrero, marzo, que vienen en nuestra zona últimamente retrasados, los primeros fríos estamos, fíjense a la altura del año que estamos, y las primeras heladas se dieron a fines de mayo. Entonces tenemos un periodo largo como para que nuestro potrero se recupere y quede como en o en pie, digamos, sea como diferido. Así es. Marcelo, por ahí terminando esta nota, ¿qué hacemos con las vacas durante el invierno? Bueno, las vacas, tenemos que recordar que nuestros sistemas predominantemente son de cría. Y nosotros, estos piquetes que son los que nosotros reservamos o nuestros rollos que confeccionamos, son los que tenemos que darle a nuestra categoría crítica. ¿Cuál sería nuestra categoría crítica? La vaquilla de reposición, que es nuestro futuro vientre, y que no queremos que se comprometa porque es nuestra fábrica de terneros. Entonces, esa vaquilla es la que tiene que ir a estos piquetes reservados y si hay un excedente podrá ser aprovechado por la vaca. A la vaca lo que hay que hacer en este periodo, fines de marzo, provocar un estete, porque al retirar el ternero de la vaca, nosotros hacemos que los requerimientos de esta disminuyan, entonces la vaca puede atravesar el invierno consumiendo el pasto que haya o los piquetes que hayan quedado, que son de menor calidad. Claro. Ingeniero, la última hora para ir terminando, ¿cómo viene este año justamente de reservas para este invierno? Que bueno, las temperaturas son bastante crudas este año. No solamente estamos pensando en lo que nos está ocurriendo en este momento, pero tenemos que recordar que nuestro verano fue también excesivamente cálido y que afectó mucho nuestro sistema productivo sumado a un déficit hídrico y que las precipitaciones arrancaron tarde. Y las previsiones, como para este año, según lo que todos están pronosticando, es que arrancaría un año niña. En este momento estamos en un momento neutral, o sea, no hay ni exceso ni déficit hídrico. Y se prevé que para fines de agosto, principios de septiembre, estaríamos arrancando con niña. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber un déficit hídrico. Estos son pronósticos, recordemos que son estudios que se hacen durante muchos años que pueden ocurrir o no, y que generalmente están caracterizados por excedentes. ¿Qué quiere decir esto? O en alguna zona va a llover normal, en otra va a llover mucho, y en otra no va a llover nada. Entonces hay que hacer la planificación, pero en este momento en el que estamos transcurriendo ahora, la planificación tendría que haber arrancado ya allá por febrero o marzo. Bueno, gracias Marcelo por este contacto, te mandamos un abrazo grande y como siempre, a plena disposición. Gracias, muchísimas gracias por el contacto a usted y saludos a todas las audiencias. Bueno, muchas gracias Marcelo. Gracias Marcelo. Muy amable.